Bien, bueno, pues tenemos ahorita completamente en vivo en la línea al director de Protección Civil del Estado, Erick Cavazos. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿cómo están? Muy buenos días, a las órdenes. Muy buenos días, ¿nos puede dar detalles acerca de este incendio, cómo sucedió, qué es lo que está sucediendo en este momento? Bueno, nosotros recibimos el reporte por parte del 911 alrededor de las 4.50 de la mañana. La mañana, igualmente nuestros compañeros de Protección Civil de Salinas Victoria llegan al momento. Y se confirma que es un incendio, empezó en una bodega de tarimas, ese tipo de madera y otros plásticos, pero generalmente madera. Inmediatamente se activó el sistema estatal, compañeros como de Protección Civil de Hidalgo, de Ciénaga, del Carmen, y obviamente nosotros nos trasladamos al hogar. Y ahorita ya nos está reportando mis compañeros que están en el momento, las unidades de Protección Civil del Estado, es que está confinado. Lo tenemos en un área, había riesgo de pasarse hacia otras bodegas. Está haciendo un gran trabajo. Obviamente nos están apoyando equipos de aguernaje del municipio, para obviamente tener, primero que nada el confinarlo, después es el control, y bueno ya la liquidación e inflamiento. Se atendió una persona, se atendió una persona por síntomas de intoxicación, afortunadamente nada grave, está todo bien, y bueno seguimos trabajando al momento. Excelente, excelente, ¿hay personas evacuadas en este momento? No, al momento no, nada más, obviamente, de forma, la persona que atendimos, que es el velador de esta bodega, y bueno, las otras bodegas que están a los lados, están prácticamente solas, que se mantiene ahí un cerco, que lo está cuidando policía y tránsito, pero bueno, al momento, repito, no hay personas lesionadas, y bueno, todavía no era momento de trabajadores en las otras bodegas que están en continuo. Excelente, muy bien, pues, muchísimas gracias por todo este reporte, toda la información que nos está dando Erick Cavazos. Esperemos que esto ya sea, ya se termine y ya deje de estar este incendio.